Bayron Calderón Umaña, de 22 años, cambió su vida por completo desde que decidió entrenarse para moldear su cuerpo con el objetivo de competir. Yo comencé hace aproximadamente 5 años, lo que pasa es que desconocimiento y demás cosas me llevaron hasta septiembre de 2013 a ver un cambio en mí, en que tenía que mejorar tanto la alimentación como la manera de entrenar, como que también saber que el descanso es importante. Hace 5 años tomó la firme determinación de enfocarse en el físico-culturismo exclusivamente, el estilo de vida cambia y sobre todo la alimentación para que el ejercicio valga la pena. Un deportista siempre necesita rutinas, mucha constancia para poder estar a la altura de los de élite y mantenerse en forma, por supuesto que Calderón no es una excepción. A nivel nacional fui en Jacó el año pasado, inicié ahí, fue mi primera experiencia y ahí obtuve un cuarto lugar a nivel nacional y hasta la fecha de hoy, que ya si os lo permites, el sábado 18 de abril compito de nuevo en San José. Este generaleño entrena casi todos los días para poder representar el cantón en las competiciones. La última competición fue el año pasado en Jacó y la próxima será el siguiente 18 de abril. De hecho es mi enfoque, mi enfoque va a ser siempre internacionalmente, pero primero paso por paso. Ahorita mi prioridad es mentalizarme nacional y luego ya pensar internacionalmente. Lo que pasa es que tampoco es muy fácil, ¿verdad? Hay mucha competencia, hay gente muy preparada, hay gente que obviamente está muy bien y hay que tomar en cuenta todo eso. Y poquito a poco, hay gente que mentalizarse internacionalmente y algún día representar a mi país y obviamente a mi cantón. Las metas de Bayron son cada vez diferentes y van en aumento, competir a nivel nacional para en un futuro poder realizarlo a nivel internacional.